¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros daremos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos. ¿Podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética? Le estoy hablando de la... ¿Cuál es la atracción y el desasosiego que provocas? Por Polus, no sabía yo... Piensa que yo a veces te veo y me erizo entero. ¿Perdona? No, no, y no creas ahora que yo... De verdad, no me asuste ese pelotu. No, por todos los dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!